Presidenta, me alegro que ya no se oponga a financiar las gafas como cuando votaron contra nuestra propuesta. ¿Qué medidas tiene para mejorar la vida de la juventud madrileña? Todas aquellas que siguen haciendo que más de 10.000 personas todos los meses elijan la Comunidad de Madrid para vivir. Quiero felicitar a todos los estudiantes madrileños que hoy terminan este examen, una prueba que trata a todos por igual. Aunque la meritocracia no existe, el sistema público de educación siempre premiará el esfuerzo de quienes se dejan los ojos estudiando. Por las profesoras, los profesores, los conserjes y las limpiadoras de la escuela pública, siento orgullo y respeto. Ojalá usted y su consejero de educación sintieran el mismo respeto y orgullo y ojalá se sentaran con ellos para responder a sus demandas. Si solo 17 de cada 100 jóvenes madrileños se puede emancipar por culpa de sus políticas de vivienda, usted saca el fantasma de la ocupación. Si dicen que quieren una casa para tener un proyecto de vida y sí, también para tener intimidad, usted les dice que no se esfuerzan. Si los jóvenes no se quieren parecer a los del vídeo de la tauromaquia, bueno, pues usted los infantiliza con el retrato delirante de una juventud esclavizada por las gafas. Usted quiere generar pánico entre sus votantes, pintando una sociedad abocada que va a caer en el pozo de las adicciones. ¿Sabe lo que es un peligro, presidenta? Dejar la regulación de la iguana en manos del mercado negro, porque es el mercado negro el que luego se la vende a los adolescentes. Cuando nosotros planteamos que hay que trabajar menos para vivir mejor, usted se pone a hablar de paguitas. ¿Usted? ¿Pero sabe usted lo que es el esfuerzo? ¿Qué receta tiene para los jóvenes? ¿Afiliarse a nuevas generaciones? ¿Ir saltando de chiringuito en chiringuito hasta ocupar un cargo público? Usted no tiene ni idea de lo que es esforzarse. Mire, si quiere dar lecciones a alguien, predique con el ejemplo y pague de una vez el bono del alquiler joven. Si quiere reconocer a esos jóvenes madrileños que estudian y trabajan a la vez, lo que tiene que hacer es regular el alquiler para que no se les coma más de la mitad de sus sueldos precarios. Que yo creo que lo que sucede aquí es que los jóvenes se esfuerzan mucho y ustedes muy poco. Vamos a trabajar sin descanso contra las drogas y contra la marihuana. Fíjense lo que les digo, lo advierto también a los lobbies y a todos aquellos que se pongan de canto, lobbies a los que ustedes favorecen. Los de la salud mental y siempre hacen lo mismo. Vamos a seguir trabajando por la maternidad especialmente para adelantarla, para que las mujeres cuanto antes se animen a ser madres y tengan ayudas como estamos haciendo con nuestro plan que está funcionando. El esfuerzo, sí señor, y darles todas las oportunidades para que los jóvenes lleguen todo lo lejos que se pueda. Y huyendo de sus políticas que cuando se han aplicado en cualquier sitio, en Argentina, en el resto de América, en Europa, del Este, o en muchas comunidades autónomas han llevado a los jóvenes siempre al desastre y por eso abandonan sus regiones y vienen a formar parte de esta comunidad. Gracias. 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 Gracias.